Hay muchos expositores, mucha gente que transitó por la feria, a pesar del frío distinto de Iguazú, de este clima que no estamos acostumbrados aquí en el destino de misión, en Iguazú fundamentalmente, pero bueno, que se hayan cerrado 200 rondas de negocios, que podamos tener a todos los prestadores trabajando de forma conjunta, recién se conformó la Asociación de Turismo Aventura de la Provincia de Misiones, así que todo eso es la feria, la posibilidad de trabajar de forma conjunta con los distintos segmentos y que lo podamos hacer desde este lugar y que sea un hecho también fundacional. Uno viene ahora y dice, bueno, la primer feria, pero como decía recién, cuando pasen 15, 20 años, cuando tengamos acá los stands virtuales, cápsulas donde podamos entrar y estar en garganta del diablo, no sé cómo van a hacer las ferias en esa época, pero que podamos decir, nosotros tuvimos la primera y recorrimos y acompañamos y estaban los stands, estaba la gente, bueno, todo eso seguramente nos va a llenar cada vez más de orgullo, y bueno, el turismo de Misiones es eso, no es solamente el paisaje, no es solamente la gastronomía, sino que es la gente, es nuestra gente, y todo eso se ve y se nota en la feria. Y teniendo en cuenta también que, bueno, vinieron expositores de otras partes de la provincia, de otras partes del país también, ¿no? La provincia de Bariloche, Paraguay, Brasil también, o sea, eso también le da un marco de importancia y las expectativas que ellos tienen para estar acá son muy grandes. Pero totalmente, te decía hoy lo de la gente de Bonplan, vino Barraza que tiene su cerveza artesanal y que le decía, hablaba con el intendente, ¿no? Y lo cuento como anécdota, le decía, bueno, en dos semanas tengo que volver porque tengo que ir a visitar a dos personas de dos hoteles que van a empezar a vender mi cerveza. Ya está, cerramos la feria. Digamos, ya se cumplió el objetivo, se cumplió el objetivo que el más chiquitito, si el más chiquitito pudo hacer eso, porque el más grande también lo pudo hacer. Entonces, esa es la oportunidad, digamos, que generan este tipo de espacios y uno ve la feria y parece una cosa así muy glamorosa y en un centro de convención y parece que no sabemos muy bien para qué se hacen estas cosas, ¿no? Y se hacen para generar trabajo, para generar posibilidades de trabajo a la gente y, bueno, lo podamos hacer nosotros desde este espacio, desde el Ministerio de Turismo, desde la Municipalidad, desde el Consejo Federal de Inversiones, todo el Estado presente acompañando esta iniciativa. Y por último, Ministro, le agradecemos su predisposición, es, bueno, si algo le faltaba a Iguazú, por lo que representa en el turismo, era una feria de esta, que sea anfitrión de una feria turística como esta y que, bueno, y además llegó para crearse. Siempre vamos a ferias, siempre asistimos a muchas ferias en la Argentina y en el mundo, pero queríamos la nuestra. Así que, bueno, arrancamos, ya empezamos, así que, bueno, ahora hay que seguir creciendo.